De regreso en este contacto, ya en el día de hoy, en este programa, programa especial. Que grabamos la conversación atrás para ponernos en la tarde. Sí, decía Frank que íbamos del otro programa fuera de cámara, así mismo ha sido. Lo que ellos no saben es que yo no he grabado el programa que se hizo de la Baste. Así que seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antiguo, el Padre Moncho, Alberto y Fran Tejada analizando el discurso del presidente en la noche de ayer. Y él dejaba una pregunta en el aire. Y era cuando Sergio le decía que si este discurso de ayer, que a ciertos puntos trae como tranquilidad en algunos puntos, si esto no podría ser como una carnada de que se pudiese seguir el proceso de someter la reforma y o modificación a la constitución en cualquier momento en los días que quieran. Mira, yo... Y se anima. Yo por ahí, por igual, con algo que Fran decía. No duda de que hayan danilistas ya llamando a... El problema es, y ahí está la clave, que la política dominicana no se fundamente en fidelidad, en honestidad y en dignidad. Se fundamente en intereses. ¿De dónde saco más? ¿Y qué me interesa a mí? ¿Qué le importa la constitución a Danilo ni a... Ni a Leonel? Lo que le importa es ellos. Mantenerse ellos como la dirección del poder. Y, como digo bien claro, un poder que lo que busca es oprimir, no autoridad. Hay que diferenciar una cosa. Aquí no se piensa en autoridad. Aquí todo lo que va a ir hasta ahora, salvo excepciones muy raras como la del profe, tenemos que darle su plato en ese orden. Es el poder no ser autoridad. Porque la autoridad implica capacidad de mirar a los lados. Y de entender que no voy solo y que voy con el otro. La autoridad implica justicia y respeto, no a mí, sino a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a crear un proyecto político que se fundamente en la autoridad? Y algo muy importante, el valor de la palabra. Señores, en este país se ha perdido el valor de la palabra. Pero no van solo el valor de la palabra. Es que ahora se pierde el valor de la palabra y hasta el valor del papel. Del contrato. Sí, del contrato, del papel. Ya no vale ni la palabra ni el contrato. Entonces, en una sociedad que coja ese carril, ¿qué nos puede esperar? Entonces, tiene que con un discurso se resuelve el problema. Por una palabra linda, señores, yo nunca he oído un discurso feo. Todos esos discursos son bonitos y elegantes y presentan que ponen a uno de esperanza. El problema no es el discurso. Son los hechos. Entonces, los hechos lo demuestran. Y aquí, el poder político es eso. Poder, pero no político. Han convertido a política en un negocio, en un comercio, en inversiones. En inversiones. Una compañía por acciones. Una compañía. Yo invierto para sacar. Yo iba a decir como diablo, pero no puedo decir eso porque dice como el padre, lo va a decir como diablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo usted me va a explicar que un candidato tiene que invertir 20 veces lo que va a ganar en 4 años para adquirir una posición? Lo que va a ganar en nómino. En nómino. Sí, sí, eso es lo que digo. Contando con los... No, porque el otro no es ganar, el otro es robar. Yo decía en la misa el domingo pasado. A mí no me gusta decir el corrupto a nadie. Y honestamente, lo repito aquí, no me gusta decir el corrupto a nadie. Yo prefiero decir ladrón. Porque eso es para la bonita. Eso es bonito, eso es para el ladrón. Entonces, en ese sentido, no es que ganan, es lo que roban. La constitución, como decía, es el papel sanitario o cualquier otra cosa, pero nada más. Y es para todos, hasta ahora, hasta prueben contrarios. Que yo creo que no va a venir esa prueba contraria. Hoy necesitamos un proyecto de político, de hombres y mujeres, varones y hembras, hembras y varones, porque hay que hablar así, porque hay que hablar así, porque hay que hablar así, que tengan una fortaleza espiritual. Y que desde la fortaleza espiritual, entiendan el para qué de la política. Y aquí no se está educando. Y para mí, por ejemplo, está ahí grande. Pero se está educando para eso. Se está educando para ver la pelea, los enfrentamientos, los choques. Entonces, pero no se está educando una nueva generación. ¿Qué tú esperas, Fran, de la juventud? ¿Qué esperamos de la juventud? ¿Cuál es la formación que le estamos dando a la juventud para que no sean analfabetas políticos? No, no hay nada, nada. Entonces, ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias, con la S bien marcada atrás. En estos días me dijo alguien, es que la iglesia de ustedes no está en nada. Y yo le dije, la tuya, ¿en qué está? Entonces, se cayó así, digo yo, yo reconozco la mía no te nada, pero tú me estás diciendo que la mía no te nada y la tuya, ¿en qué está? La mía, por lo menos hay un grupito de exigentes que protestamos y hablamos, pero ustedes ni siquiera eso. Entonces, todos que estamos en una línea, pero somos consecuenes con un proyecto de nación. Cada quien busca sus intereses. Entonces, es una sociedad de intereses, pero no intereses del pueblo, sino lo mío. Primero yo, concluyo, después yo, y después entonces, otra vez yo.